¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Panorama 15 La voz de las regiones Silvia Payán, nuestra reportera estrella en la Araucanía, estuvo con los expertos en educación para conocer en detalle cuáles son los beneficios y diferencias de la educación multicultural que se enseña en algunos colegios de esta región. ¿Es posible replicar en algunos aspectos los conceptos de los planes tradicionales de enseñanza del Mineduc? Lo siguiente en su nota. Pensar la educación intercultural solo como la enseñanza del Mapudungún es un error. Fue uno de los planteamientos de los educadores tradicionales ante las autoridades locales, esto como parte de la mesa de trabajo que busca evaluar el desarrollo de estos casi 20 años de educación intercultural bilingüe en Chile. Nosotros somos los encargados de no de revitalizar sino de que hacer vivir lo que se está perdiendo y no tan solo la lengua sino que hacer revivir lo que es la vida Mapuche en sí, el Mapuche Moñén como se dice. Porque hoy día por todas las intervenciones ideológicas, la intervención cultural que ha sufrido nuestro pueblo, hoy día los contenidos, los conocimientos culturales Mapuche están muy difusos. Con cerca de 250 educadores tradicionales solo en la Araucanía y el bajo interés por la única carrera de pedagogía intercultural existente en el país, la necesidad de revisar el perfil de quienes asumen la enseñanza de la cultura y lengua Mapuche en el aula es urgente. Quisiéramos que tuviésemos un currículo mucho más intercultural en todas las escuelas y liceos públicos de la región, no solamente en aquellos que tienen un 20% de población indígena, pero para eso tenemos que tener profesores y profesoras y en ese sentido las universidades regionales yo diría que están en deuda. Desde uno de los referentes países en materia de educación intercultural en la formación de profesores en la Universidad Católica de Temuco nos encontramos para mostrarles cuál ha sido el avance, cuáles son los desafíos de la educación intercultural en nuestro país. El Ministerio de Educación de alguna manera en formación de profesores depende de lo que esté haciendo la Católica de Temuco y ese esfuerzo es un esfuerzo maratónico que no debiera estar descansando en una universidad, por lo tanto las universidades que también siempre están en todos los mejores rankings, en los mejores lugares, también deberían tener una opción y una apuesta por la formación para atender la diversidad y para responder educativamente a la diversidad sociocultural y lingüística. Un desafío en la formación que evite lo que especialistas denominan la escolarización de los kimchi y que según un protocolo de acuerdo entre autoridades de gobierno y tradicionales promueve la participación conjunta en la elaboración de textos escolares junto a la realización del primer Congreso Interregional de Educación Tradicional en septiembre próximo. Para Panorama 15 informó Silvia Paillán y Fernando Recondo. Conocida es la región de Arica por su desarrollo en turismo y el intercambio comercial por estar en esta zona fronteriza, pero en el afán de conocer las iniciativas que tengan que ver con el desarrollo regional, quisimos saber qué se está planteando en materia de tecnología y ciencia en la ciudad de la eterna primavera. Mario Pena nos tiene la nota. Es sabido que la región de Arica y Parinacota es una de las ciudades del país que tiene la mayor radiación solar de todo Chile, recurso natural que hoy está siendo explotado para generar energía limpia. Es así que se hará inicio a la construcción en la región de la planta Arica 1 con una inversión de más de 70 millones de dólares. Las obras estarán a cargo de la empresa Sky Solar y se encontrará a 26 kilómetros al noreste de la ciudad. Esto permitirá generar energía eléctrica a través de la radiación solar, la cual será conectada al sistema interconectado del Norte Grande Zinc. Con esta planta de energía fotovoltaica permitirá eliminar más de 54.000 toneladas de emisiones contaminantes. La planta tendrá un total de 40.320 paneles solares y podrá generar una potencia máxima de 44 megavatios de energía renovable no convencional. La construcción de esta planta está proyectada para fines del primer semestre del año 2015. Otro de los proyectos es la planta fotovoltaica de Pampa Camarones, con una inversión de 620 millones de dólares y que generará 300 megavatios en 740 hectáreas. Bueno, yo soy partidario de que sobre todo en el norte y sobre todo en Arica, seamos la capital de América Latina de la energía renovable. Una ciudad que tiene las mejores condiciones de radiación solar para poder transformar esta ciudad en una capital de la energía solar, en donde toda la gente sea también no solamente consumidores de energía, sino que en sus casas sea productores de energía. En este sentido, se prevé que el 45% de la capacidad de generación de energía eléctrica que se instalará en el país provenga de este tipo de fuentes. De esta forma, el 20% de la matriz nacional sería de energía renovable no convencional. Mario Pena, Panorama 15. Hoy en Patrimonio Nacional hablamos de música y en específico de nuestra principal expresión popular o la más reconocida, la cueca. Este género musical, que proviene de la Zama Cueca y fue adaptado en nuestro territorio adquiriendo diversos estilos, tiene uno de los exponentes capitales del género en el dúo Rey Silva, conformado por los artistas Alberto Rey y Sergio Silva, los que son reconocidos como figuras fundamentales de la música chilena por la Sociedad Chilena de Derecho Doctor. La conjunción sonora del arpa y la guitarra más las voces de sus integrantes fueron los ingredientes que convirtieron a estos artistas en uno de los referentes obligados del folclor local. Con más de 50 años de trayectoria y giras dentro y fuera de Chile, donde destaca Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, este dúo destaca por ser un importante embajador musical que además formó a varios artistas populares de nuestro territorio. Cosas que uno no conoce de nuestra música nacional, así que métase ahí, googleelo, encuéntelo, escúchelo, disfrútenlo, y por mientras vamos a una pausa y ya volvemos en Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Los pescadores artesanales acusan que su futuro laboral en este rubro pende de un hilo. Afirman que no resistirán este año trabajando bajo pésimas condiciones por la cuota de extracción actual. Aseguran también que ya hay muchos trabajadores que han debido cambiar de rubro y muchos de ellos simplemente están cesantes. ¿Cuáles son los proyectos para mejorar este panorama en lo que queda del año? Marcelo Vera nos informa. Existe preocupación en el mundo de la pesca artesanal sobre el desempeño de su actividad para el año en curso. Ello luego que el Comité Científico dictaminara mantener la cuota de 2014 para la captura de la merluza austral, la que es en un 42% inferior a la del 2013. Solo en la caleta Anahuac, comuna de Puerto Montt, son cerca de 90 tripulantes los que se dedican a la explotación de este pez y que deben adaptarse a cuotas mensuales de 157 kilos por embarcación, los que comercializan a mil pesos cada uno. Significa 157 mil pesos que es lo que tiene un armador para repartir con su tripulante en un día de pesca, o sea, en un mes de pesca. Nosotros no nos podemos presentar lo siguiente, nuestra gente, con una cuota de esas. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue darle 500 este mes a la gente y 500 en febrero. Y bueno, nos quedaremos sin cuota ya a partir de marzo. Esta situación se arrastra desde el cambio de la ley de pesca, que modificó los criterios de asignación de cuotas que pasaron a ser discrecionales a técnicos para asegurar la sustentabilidad del recurso. De hecho, existe un comité científico que determina las cantidades que se pueden extraer en base a los informes del Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, y de los resultados de los comités de manejo. Sin embargo, la ley establece medidas de mitigación para enfrentar situaciones de cuotas reducidas. Regionalmente se está trabajando en un plan de territorio pesquero con el gobierno regional, la cual hay importantes recursos para trabajar con ellos, así que esperamos este año no tenerlo inconveniente el año pasado, a trabajarlo con más tiempo, las medidas de mitigación y, como te digo, a la vez un programa nuevo de desarrollo de territorio pesquero que va enfocado principalmente en lo que ha dicho la presidenta, que es diversificar el recurso pesquero y darle mayor valor agregado a los recursos pesqueros que hoy día existen. Y a la diversificación están apuntando los pescadores de Anahuac. Este verano ya inauguraron el tour de la ruta de la pesca artesanal que lleva a turistas por el canal de Tenglo hasta la isla Capehuapi y adicionalmente están finalizando un proyecto para implementar un centro de proceso de productos del mar. Marcelo Vera, Panorama 15. Bajar los índices de pobreza en la región del Maule es uno de los focos en la agenda de desarrollo regional planteado por el Ejecutivo. Comunas como Linares presentaron el año pasado niveles preocupantes de cesantía y una notable falta de inversión. ¿Cuál es o son los desafíos y los ejes centrales para terminar con este y otros problemas? Claudio Aguilar nos reporta. En la última encuesta de caracterización socioeconómica nacional que hace en 2013 el Maule se ubica en el tercer lugar con mayor cantidad de personas en situación de pobreza de acuerdo a la medición por ingresos. En la práctica, más de 220.000 maulinos viven bajo la línea de la pobreza. Pese a esta alta cifra, las políticas de gobierno implementadas en los últimos ocho años han ido en la dirección correcta ya que muestran una curva descendente. Los ingresos del trabajo en la región también se sitúan entre los más bajos del país y yo creo que hay una relación directa entre la incidencia de pobreza y lo que nosotros tenemos en términos salariales y de ingresos de los más pobres. La realidad de los maulinos que viven en situación de pobreza es muy distinta una de otra pero existen factores que influyen transversalmente en que esta realidad se mantenga y es justamente ahí donde apuntan las políticas de la agenda de desarrollo regional. Fomentar e incentivar el emprendimiento, el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda forman parte de los pilares que el Ejecutivo potencia a través de programas como el ingreso ético familiar que aborda cada uno de estos aspectos a través de diversos servicios. ¿Quién es mejor? Que las personas que viven la situación de pobreza, la situación de vulnerabilidad saben cuáles son sus necesidades y por esa razón estamos nosotros a efectos de que en conjunto, vuelvo a insistir, podamos desarrollar iniciativas que van en función de esto. Durante el 2014 la comuna de Linares lideró los indicadores de desempleo regional. La falta de inversión privada fue uno de los principales factores que incidió en la cesantía. El gobierno regional generó un programa de fortalecimiento que redujo en 1,2 puntos porcentuales las cifras de cesantía al término del año pasado. Pese a ello, para agentes que a diario trabajan con la pobreza, la nueva medición de la CACEN descubre una realidad ignorada. Por lo tanto, hoy día la pobreza debe ser considerada tanto en la calidad como también de acceso a otros servicios que son fundamentales para el bienestar de las personas. Para continuar en esta disminución paulatina de la pobreza en el Maule, las acciones del Ejecutivo se orientan a otorgar mayor acceso para el desarrollo de las familias en áreas tan diversas como los servicios básicos y el emprendimiento. Claudia Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. Y antes de irnos a la pausa, contamos con una de las mejores 100 picadas chilenas para que visite durante este verano. La Oballina se encuentra en la Ruta 5 Norte entre Caldera y Chañaral. Es una sencilla posada cuyos comensales en un primer momento fueron en su gran mayoría camioneros que transiran por el sector conocido como el Obispito, a 20 kilómetros al norte de Caldera. Su fama ha ido de boca en boca como buena picada y por lo mismo es que hoy ya recibe no solo a camioneros, sino a todo tipo de público. Su principal atractivo es la gastronomía de productos del mar, en la que tienen platos como empanadas de marisco, la reponedora para isla marina y los chupes de las diversas especies. Un imperdible de la región de Atacama. Ahí con el apetito a la viva voz, nos vamos a una pausa en Panorama 15. El proyecto bioceánico con Argentina es la iniciativa estrella en materia de conectividad con el país trasandino. Coquimbo es la región que más ha avanzado en lo que fomentaría el comercio y el intercambio de turistas, con viajes más expeditos entre ambos países. ¿Cuánto falta para hacer realidad esta obra y qué otros beneficios se espera que traiga este nuevo camino? Melissa Rodríguez nos informa. Equipos técnicos de Chile y Argentina trabajan en la preparación de los planes y programas de inversión que serán necesarios para asumir la proyección internacional del corredor bioceánico de Agua Negra como plataforma comercial hacia el continente asiático. Más de 2.000 vehículos al día se estima que cruzarán por el túnel, según los estudios. La mayoría, parte de este flujo será el transporte de carga, complementando el traslado de unos 1.500 camiones entre la región de Coquimbo y la provincia de San Juan, en Argentina. Con esta gigantesca proyección, el gran desafío es preparar el camino y sumarse al proceso de integración que tiene una serie de alcances y consecuencias. Equipos técnicos y políticos de los gobiernos de Chile y Argentina se reunieron para definir las múltiples oportunidades y necesidades asociadas a esta mega obra. El túnel de Agua Negra fue para los coquimbanos como el Dorado, algo que existía pero no se sabía dónde. Hoy día ya es una realidad y lo que falta en poco tiempo más es la licitación y empezar a ver cómo se empieza a perforar la cordillera para construir este túnel. Para Argentina y para Chile, tener un corredor que una a dos océanos es más que importante. Y mire que zona la cuarta región con toda la trascendencia que tiene la cuarta región, mi provincia San Juan, Poquito de la Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que es la zona cerealera por excelencia. Entonces por ahí el comercio del Asia-Pacífico, en vez de dar la vuelta por el Bigle como lo hacen ahora, van directamente a Coquimbo, se puede acortar, se puede ganar en tiempo y creo que es estratégico la carga y lo que esto va a significar. Son 2.400 kilómetros de extensión entre el Atlántico y el Pacífico que tendrán su punto de salida en el túnel Agua Negra, megaproyecto que considera una longitud de 14 kilómetros en la cordillera de los Andes. Destacan las ventajas comparativas de la región de Coquimbo, su potencial y sus oportunidades las que fueron reconocidas como puntos en común con la provincia de San Juan, donde recientemente se inauguraron 380 kilómetros de una moderna infraestructura vial. La ruta 150, la ruta Gabriel Amistral. Para Panorama 15, Melissa Rodríguez, desde la región de Coquimbo. Artero Arevalo se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de carreras se imparten en Tarapacá y cuáles tendrán una verdadera oferta laboral en la zona? Una pregunta que es como el meollo del problema, ¿no? Partió a averiguar con las autoridades locales y también lo que piensan los estudiantes y este es su informe. Carreras profesionales universitarias, carreras en institutos profesionales y de formación técnica. Un verdadero menú de opciones para los estudiantes que optan por una ocupación que satisfaga sus expectativas personales, laborales y por supuesto económicas. Una decisión fundamental que tendrán que tomar en la medida de las posibilidades y oportunidades que existan en la región. Sin duda, las áreas de mayor demanda en la región de Tarapacá están ligadas a la salud, minería y educación, con carreras universitarias y técnicas que se imparten en universidades e institutos. Sí, hemos tenido mayor afluencia de postulantes al área de salud, a diferencia del año pasado. No obstante, se siguen repitiendo las mismas demandas, es decir, en el área de educación, de salud, de minería. En el caso de la minería de alta demanda por la naturaleza de la región, son diversas circunstancias que estimulan a los jóvenes interesarse a seguir una carrera u oficio relacionado a este eje productivo. La principal variante hoy día se da por los ingresos, por el estar sobre la media, ¿no cierto?, nacional, lo que gana una persona hoy día en el mundo de la minería. Segundo, si uno suma también los turnos que ellos tienen, obviamente hay mucha gente que hoy día trabaja siete días en la minería, baja Iquique y desarrolla alguna labor también algún trabajo paralelo para poder, obviamente, incrementar sus ingresos. Por otro lado, los centros de formación técnica contribuyen en la formación de futuros técnicos profesionales para administración, comercio, minería y construcción. Una región que hoy día es marcada en la SOFRE, en el área del comercio, en la formación de técnicos de administración de empresas, es muy importante dentro, ¿no es cierto?, de los elementos de competitividad que merece este tipo de técnicos. Y si a eso sumamos el auge de la construcción, el auge de la minería, el tema portuario, los técnicos en ocasión de prevención de riesgo, se enmarcan también dentro de las necesidades que es de capital humano que necesita, de alguna manera, la región de Tarapacá. Sin embargo, una carrera profesional ausente y necesaria en la región de Tarapacá es medicina, de alta demanda a falta de profesionales y especialistas. Yo creo que el gran desafío es que tener en la región la escuela de la carrera de medicina y eso todavía nuestros jóvenes tienen que viajar a otras regiones y ahí tenemos a ver qué hacemos. A la hora de elegir una profesión es importante considerar los factores vocación, aptitud y la empleabilidad o el futuro laboral que ofrece cada carrera en la región para que las probabilidades de tomar una buena decisión sean más altas. En Iquique, Arturo Arevalo, Panorama 15. Hasta aquí llega Panorama 15. Este año es un año de desafíos para nosotros como regionalistas, para las regiones en sí mismas, en su propio desarrollo, porque tenemos que provocar cambios. Usted necesita participar, enterarse de lo que está pasando, cómo las distintas personas, instituciones y asociaciones que se han generado en torno al tema de centralización y desarrollo están haciendo sus propias campañas para que los temas que necesitan las regiones se pongan en la carpeta de la agenda del gobierno, en la agenda de los senadores y de nuestros honorables diputados. Exíjale usted a su representante lo que necesita para que su región crezca y se desarrolle como corresponde para que tengamos finalmente el Chile que tanto venimos soñando, ¿verdad? Hemos empollado este sueño al menos un buen tiempo aquí en Panorama 15. Así que esperamos vernos muy pronto. Anote sus tareas, que el verano es un buen momento para pensar en lo que uno no ha hecho durante el día. Nos vemos muy pronto en Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.